Fidel Castro lo único que creó en el pueblo se llamó una cosa que divide completamente toda la humanidad, se llama la envidia. Fidel era envidioso y creó al pueblo, lo adoctrinó a ser envidioso. Nos pusieron entonces a todos contra todos para que nos pusiéramos todos contra ellos, pero eres tú pueblo de Cuba quien puede zafarte de esas cadenas. Tú eres el que tiene la llave de la libertad de Cuba, tú eres el que puede hacer tu grito de libertad, tu clamor por la vida, tu palabra. Tiene que escucharse todos millones de cubanos gritando libertad y fin del comunismo y azar tu voz por la libertad de Cuba. Nosotros no tenemos nada que celebrar en Cuba, nosotros absolutamente no hay motivo de celebración, no hay motivo de fiesta, mientras que hayan presos políticos en prisiones injustamente, mientras que hay un pueblo muriéndose de hambre, mientras que haya un pueblo completamente amenazado, aterrorizado por una dictadura fascista cruel, vil, hostil. Y es muy triste, es muy triste porque el pueblo de Cuba tiene que darse cuenta de que sin él no somos nada. Si no tenemos el apoyo de ellos, de esos millones aún restantes, pues no somos nada. Nuestras voces sí están y no se van a pagar, a no ser que los dictadores pues determinen, pues, hacer las mismas cobardías que hacen, que es apagar la verdad y la justicia entre cadenas, entre barrotes, en prisión, como han hecho, como dijo mi esposa también, de 65 años para adelante, los que han fusilado. Bueno, no voy a volver a repetir lo mismo. Ustedes saben muy bien todos los crímenes de lesa humanidad que ha cometido este régimen. Sobre todo el principal crimen que ha cometido es someter a una nación, a un pueblo completamente, en la miseria, en el hambre, en la desesperanza, que solamente vea como vía factible y la única vía, pues, que sea, bueno, la inmigración y tratar de buscar la felicidad y alcanzar esa libertad en otros países, ¿ves? Y es algo que es muy triste porque verdaderamente todos los pueblos merecen vivir en su propio país y luchar por la libertad cuando su país, su patria, su nación está siendo amenazada por dictadores y asesinos. Es muy triste todo lo que está ocurriendo en Cuba. No tenemos ningún tipo de nada que celebrar. Mientras estén los familiares de los presos sufriendo por sus hijos, mientras estén una Lisandra Ongra sufriendo por sus hijos tras una reja, mientras estén una Isle Marcano Favelos reclamando la libertad de su hijo, mientras estén un Wilber, mientras estén una Marta Perdomo, mientras estén una Madalí Velázquez, mientras haya, bueno, alrededor completamente de todos los familiares que se atreven a denunciar los que aman verdaderamente a sus hijos. Esas familias, por favor, que faltan de presos políticos, es necesario de que ya dejes ser parte del silencio cómplice, que no te dejes intimidar por el terrorismo de Estado que impone la seguridad del Estado. Es seguridad al Estado, señores, no es seguridad al pueblo. El pueblo está completamente al declive. Solamente ellos aseguran el Estado y lo van a asegurar a como sea. Pero eres tú, pueblo de Cuba, quien puede zafarte de esas cadenas, quien puede liberarte de ese yugo opresor totalitario, asesino, inhumano y terrorista. Tú eres el que tiene la llave de la libertad de Cuba. Tú eres el que puedes hacer verdaderamente un líder cuando decidas tomar acciones y asar tu voz por la libertad de Cuba. Las organizaciones no están haciendo nada, pero también las organizaciones necesitan escuchar tu grito de libertad, tu clamor por la vida, tu palabra. Tiene que escucharse todos millones de cubanos gritando libertad y fin del comunismo. Solo así, entonces alguien podrá apoyarte, pero eres tú el principal protagonista para lograr la libertad. Eres tú, pueblo de Cuba, quien puede liberarnos a todos. Tú eres el que tiene la posibilidad de sacar a todos esos inocentes que están en prisión, no solamente presos políticos, presos comunes también injustamente encarcelados porque no cae un dirigente preso, o cae entonces el infeliz que está por debajo, que es el que hace los papelitos, porque yo conviví con muchos presos comunes que estaban injustamente presos. Delitos inventados, especulación y todo eso, porque el terrorismo de Estado de Fidel Castro, lo único que creó en el pueblo, se llamó una cosa que divide completamente toda la humanidad, se llama la envidia. Fidel era envidioso y creó al pueblo, lo adoctrinó a ser envidioso, envidiar a su hermano para no envidiarlo a ellos. Nos pusieron entonces a todos contra todos para que nos pusiéramos todos contra ellos. Grábate un mensaje. Eres tú, pueblo de Cuba, quien puede liberarnos a todos. Eres tú el principal protagonista para lograr la libertad.